Miren, está hablando de La Esprilla, nuestro humorista Neido, que es el costeño de la mesa, que acaba de tener a su bebé Hace un par de días, por eso no está con nosotros, está devorándose la entrevista, haciéndose algo a la boca Pensándole, hubiera podido hablar como Diomedes, como Petro, como bueno Pero acá te mando mensaje Pero si ya se sabe nada, va a decir, esta es una conspiración de Tropicana, y ese paraco desde La Esprilla Que les mande Es un paraco Hace la imitación ¿Sigue la imitación? Es un paraco ¿Sí? ¿Le he dicho así? Pues debe estar pensando esa vaina, y debe estar pensando que ustedes son paracos Que ustedes son paracos, ¿ah? Escuchándolos desde la clínica, díganle a Abelardo que Lucho Torres le manda a decir Que no saca ni una taja del caldero como abogado, que eso fue un video que hicieron que se hizo muy viral Esa es mi llave, Lucho Torres, un gran humorista Un gran humorista barranquillero, entonces me dijo, hey loco, vamos a hacer un video y tal Hicimos una vaina bacanísima hace como cuatro años en Barranquilla, y se volvió viral Un abrazo para el viejo Lucho Torres ¿Sabes cómo dice Lucho cuando las vainas salen bien? ¿Cómo dice? ¡Mono! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Mono! Presidente Uribe ¿Qué otras voces se debe hacer? Porque usted es un vacilador de primera Ah, ah, dice que soy imitador Ajá Uribe Ella hizo, ella hizo, ella hizo, ella hizo, ella hizo de costeña, yo puedo hacer de cachaco A ver ¿De qué? Gabi, marica, ¿por qué nos vamos esta noche? No sé, nos vamos a algo en el parque de la 93 Sería como bacano, marica, o sea O te puedo hacer una vaina paisa ¿Qué más, mi amor? Qué linda estás, oye, hombre, qué Mirar este bizcocho, güey, no, qué chimba, padre Que no, ¿te es cierto? Ah, papá, me va bien Es el de Montería, un monteriano Un monteriano, ajá, mi hermano, ¿cómo está la vaina? Abrete la puerta en cuanto que se mete el puerco ¿Cómo sería el presidente Petro? Esto es una conspiración de esta gente de Tropicana con el paraco Le falta desayunar Paracos Y Uribe, Uribe, lo último, para qué Hombre, qué linda gente está, mire qué mujeres tan lindas Qué lindo estar aquí en Tropicana, bendito Dios Lo último estará Yo Yo ¡Gracias!